Cuando en el sueño nos sentimos culpables por no haber pagado los impuestos, indica que no estamos obrando de la mejor forma posible y nos sentimos culpables por no compensar de alguna forma los favores recibidos. En el caso de vernos pagando impuestos en el sueño, es un llamado a organizar bien nuestras prioridades para no perjudicar nuestros mayores intereses. Este sueño también puede indicar que nos sentimos satisfechos por la forma en que hemos correspondido a los favores que nos han hecho. Somos personas agradecidas y en caso de tener algunos inconvenientes será clara señal de preocupaciones que se acabarán pronto.